DJ, DJ, we work in Seneca, les mezclento en vivo A mi no me mire con visaje, señorita no conozco a ti A mi no me mire con visaje, señorita no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti Yo también no tengo la culpa, si es que me enamoro yo también Yo también no tengo la culpa, si es que me enamoro yo también Yo también no tengo la culpa, si es que me enamoro yo también A, 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 a A mí no me mire con visaje, señorita no conozco a ti A mí no me mire con visaje, señorita no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti A, 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 ae A, 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 a Yo también no tengo la culpa, así Si es que me enamoro yo también, yo también no tengo la culpa Si es que me enamoro yo también, yo también no tengo la culpa Si es que me enamoro yo también Bueno, te mando un saludo A mi estimado, a don Brian Quintero, para que lo goce A mi no me mire con visaje, señorita no conozco a ti A mi no me mire con visaje, señorita no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti No hay como mirarla así, si es que no conozco a ti